Tira arcilla al termo. ¿Quién le tiró? El man mismo. Si el man le está por el man. Y el man vino proyectado desde mañanita. Y el papá mismo le compró las cariocas y todo. Ahora lo mismo es la Gaby. La Gaby, porque la Gaby sí, se puede decir que la Gaby es cero a la izquierda. Está por acá, no juego yo. Pero ya le digo, tiene que jugar. Se le va a decir. Me dejó botado. ¿Cuándo? Sí, ella dijo que ya viene. ¿Va a comer? ¿Va a comer? ¿Va a comer a quién? Está cantadísimo. Ella nunca ha jugado así. Porque es lo mismo. Ella es lo mismo que José Miguel. No, no. La más juega. Pero es mutin. La más juega con el sentimiento de las personas. Chibucheta, mutin. Eso afecta a tu. Yo creo que Gaby lo tiene mal, ¿eh? Gaby lo tiene mal a este muchacho. Es que no todo el mundo va a ser como tú quieres. Es un estrés, chico. No, no, no. Nadie va a ser como tú quieres. Ay, ya. Tienes que respetar los entornos de todo el mundo. Bueno. No soy la única persona que te dice que sientes algo. Yo creo que ahí hay amor. Sientes algo por Gaby y tú ocultas. No, me parece bien. Si te sientes algo por ella, tienes buenos gustos. Espresate. Tienes buenos gustos. Espresate. ¡Y se pone rojo! ¡Mira, no se pone rojo! ¡Mira, no se pone rojo! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! Tienes que respetar. No, pero ¿sabes qué? Si de eso se trata esta nueva. Espresate. Ese más es simpático. ¿Cómo quieres ser buenos? Hay otra novela. Ponga otra novela. Menos mal tienes gustos. No vas a hacer como cuando ya era chiquito que estaba atrás de la chica. ¿Sabes lo que dice, André? ¿Qué? Cuando ya era chiquito que estaba atrás de la chica. Ay, el tío de puto. ¿Sabes lo que dice? Ella es fea. Para mí. ¿Qué negocio? Yo nunca dije eso. No, me dije eso. Qué verga, marido. No seas muy verga. Eso nunca lo dije, escucha. No, yo sé que lo dijo. Porque eso es para buena gente. Su sentimiento lo dice. Sus acciones. Todo me tiene que arrecho. ¿Cómo se expresa? A ver, exprésale. Porque hoy te veo... Hoy te veo frustrado, Hugo. Yo te conozco durísimo. ¡Oy! Anda, déjame el agua. Anda, déjame el agua. Anda, déjame el agua. Anda, déjame el agua. ¡Por ella! ¡Por ella no creo! ¡Una canción romántica y cortavendas! ¡Sin manera, ahorita! ¿Esto solo pasa en dónde? El Suárez, Tennis Training. Y nada más. El drama. ¿El drama? Oye, otra novela. Bueno, Nacho fue a recoger el agua. Eso es algo impresionante. Estamos en vivo y en directo. ¿Cómo vas a botar el líquido vital? Esa huevada está chico fundido. ¿El líquido vital? Oye, pero ¿sabes qué? Te lo juro, así como pana. Bien que te guste esa peladita. No me gusta. No me gusta. Se te nota que te gusta. No me gusta. Mira, has quedado frustrado con que te habas botado 3.000 veces. Sí, porque no tengo como pasar a la casa. Así empiezas a huevada. No, pero siempre. Así comenzó papá y mamá. Así se expresa. Así se expresa. Así se expresa. No, pero me parece bien. Me parece bien. Tú tienes tu pintita, ella tiene su pintita. Hace una buena pareja. Y mejor que lo vea en los videos que sale más pinta, Iván. Nada. Tu hijo no va a necesitar de plato. Eso sí. ¿Cómo se llama la chiquita? ¿No? Gaby. Ya escuchaste. Le gustas. Mirá como lo pones. Mirá como lo pones. Rojito, rojito. Es porque me quemé. Ay, 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 ay. Hay que salir a ver ese video. Muéstalo, muéstalo. Muéstalo, muéstalo. Se rompió tu termo, ¿no? Hoy está rompido. Se hizo roto. Si está roto, ¿verdad? No. Bueno, un poquito. ¿Y a quién le vas a echar la culpa de eso? A mí. ¿A mí? ¿Quién es? ¿A mi profesor? ¿A mi profesor? ¿Quién es mí? Oye, ¿por qué le llenaste de arcilla? Para tirarlo a un puto azul. A ver. Mi pregunta es esta. Pero si tú tomas, si tú tomas agua de ella, pones tu boca ahí. No nos apartemos de la novela. No nos apartemos de la novela. No, ese capítulo ya terminó. Esos son los comerciales. Esos son los comerciales. Discúlpame. Bueno, es que tú vives cerca de la casa de ellos. ¿Qué? Porque si me contas... Al bajar la mirada es como que... Es como que... Es como a la... A la contraria. No, pero tienes que hablar mirándolo todo. Tienes que ser diplomático. Tienes que ser diplomático. Tienes que ser diplomático. Esa es. ¿Diplomático? Disculpe, ¿a qué diplomático? Mejor ser directo, ¿no te parece? Sí. Estar así... Es como que... Estás aceptando. Esta es la versión... Estás aceptando. Que te sientes culpable. Claro. Esta conversación es entre hombres, se han ido las mujeres, estamos... Sabes que ahorita soltemos todo ya. Una, dos, tres. A ver, Jan te voy a hacer una pregunta de tu hijo. Sobre... Sobre las novelas. Sobre las novelas. Mijo, yo ya dije eso, yo no pino. Cuidado en la laptop. Cuidado. Tú sientes algo por una de las actrices... ¿Por qué tanto...? ¿Puedo ponerme la capa de Jan Pico? Sobre la opinión que tiene acerca de las novelas y la pregunta de Nachito es...